El balón que lo vuelve a tener el conjunto de Lorenzo Serra Ferrer, posiciones defensivas. Está Fran de Bourg, levantando la cabeza viene a diagonales de Mar Overmars. Se está demarcando solo, ahí está Rivaldo, pero llegó, es Rivaldo lanzamiento. ¡Gol! ¡Gol del Fuego del Club Barcelona! El trepitoso fallo de Lorenzo Olendi, y qué bien estuvo el brasileño. Minuto 23 y medio, en el llambre del estadio, Brujas 0, Barcelona 1. Vaya regalo de la defensa belga, fíjate, los dos, ni tuya ni mía, anda, déjala. Vamos a dársela a Rivaldo, como va a fallar. Qué bien ha rematado, porque se había quedado el balón detrás. Incluso parecía más lógico que buscara ese primer palo a contrapié. Pero busca el otro, mira, le pegan la pierna derecha, no sirve de manera tan limpia. De estos remates ya llevamos unos cuantos este año en Europa, pero el caso es que están entrando. O sea, que le ha pegado en la pierna derecha. Efectivamente, pero bueno, siempre buscando el otro palo, el palo izquierdo. Pero desde luego, hay que dar gracias a Dios de que no ha pasado más. Madre mía, cómo le ha arrollado. El saque de esa falta, Fran de Boer, el intento de remate de Kluivert. ¡Gol de Barça! ¡Gol de Patrick Kluivert! ¡Se comió a Tiorven de Brühl! Cambió el sentido del esférico ante Nemets. La alegría de la afición Eculé, que se ha docitado en el Jambrey del Estadion. ¡30 minutos de la primera parte! Brujas 0, Barcelona 2. Y el señor Tronsoliet, que se va a tener que empezar a comer todo lo que ha escupido por su boca los días previos. Y mira que ha soltado por esa boca. Ha cambiado la cara totalmente, del banquillo del conjunto de Brujas cuando ha visto el segundo tanto de Patrick Kleiber. ¡Boca loca, boca loca! Fantástico el salto de Kluivert, era un duelo uno contra uno.